Continúo, Inquidado, Prima en ahu, Faye! 2 puntos a rosso per la uscita del ring de blu 2 puntos a rosso per la uscita del ring de blu 2 puntos a rosso per la uscita del ring de blu 2 puntos a rosso per la uscita del ring de blu ¡Vamos! ¡Vamos! Un que arroz lo permite en el rumbo. ¡Vai! ¡Taca, que estanca! ¡Vai Martino! ¡Taca! ¡Taca Martino, que estanca! ¡No!